¿Sos la titulara original de la casa? Sí, esto es un proceso de año, digamos. ¿Dónde? Hace seis años que la casa fue usurpada. Yo en realidad se la presté a la chica esta y se la presté en el medio del proceso de una enfermedad de mamá que yo me tuve que ir a cuidarla y ella iba a quedar a cuidarla la casa mientras yo podía volver. Bueno, muchísimas gracias. Entonces en cuestión ellos me cambiaron los medidores de luz, de gas, hicieron la maniobra en el Instituto de la Vivienda porque el hombre que vive con esta mujer es gremialista del gremio de petroleros. Bajo amenaza, bajo tantas cosas durante estos años, se quedaron con mi casa, con mis muebles, con mis cosas y están respaldados por mucha gente que los ha ayudado en todo esto porque inclusive ahora hay una persona de vivienda que ellos saben perfectamente que la casa estaba en juicio. Este es un proceso de seis años, no es de ahora. Digamos, uno de los familiares de los que están en la casa decían que habían hecho entrega de un vehículo. No, no, ellos a mí no me dieron nada, ella se vino sola con los chicos a vivir acá y después vino la pareja que tiene que es Luciano Muñoz que es del gremio de los petroleros, inclusive le pusieron los abogados del gremio, todo y lo digo esto hoy, lo denuncio públicamente porque yo he sido amenazada inclusive por esta gente y bueno, se quedaron con todo, o sea, me sacaron una vida porque yo ando alquilando hace seis años. Patricia, entonces no hay ningún tipo de retribución que ellos te han pagado en el sentido de que ni el dinero ni nada, lo que ellos anuncian de alguna forma. Escúcheme, si ellos me hubiesen pagado a mí yo no estaría en este momento acá parada pidiendo que por favor me entreguen en la casa. Y la justicia en dos oportunidades mandó la orden de desalojo y ahora ya la mandó la Corte Suprema, o sea, ellos tienen que ejecutar la orden que se les dio de desalojar mi casa, porque inclusive la casa estaba amueblada, no es que está... se quedaron con todo, con todo. Me cambiaron medidores, esta gente me ha ido a amedrentar, o sea, pasaron muchas cosas feas, son seis años ya. ¿Seis años de amenaza? Seis años, seis años, me quedaron una vida. ¿La gente del IPVU también, bueno, porque hay papeles sobre esta casa? Claro que sí, hay papeles. Yo viajé muchas veces al instituto, ellos estaban en conocimiento de que la casa estaba en juicio y como ustedes pueden ver, esa casa la hice yo durante todos estos años. ¿La remodelación y todo lo de la casa? Todo, todo, señor. Y tengo comprobantes, tengo todo para probar que esa es mi casa, el pincho que está atrás, todo lo hice yo. Ahora, señora, en estos seis años, digo, ¿cuántas veces usted la pudió para solicitarle que le devuelvan a la casa? Y la justicia ha intentado por todos los medios que ellos se vayan por favor y que evitemos todo esto. ¿Y en el día de hoy por qué motivo de ocurrirlo distinto en todo el proceso de salud? ¿Por qué vino la justicia? Y porque ellos no quieren dejar la casa en forma voluntaria. Y la justicia no quería llegar al desalojo y que sea violento. O sea, hasta yo misma le pedí que por favor hicieran todo para no acudir a la fuerza. Hay una minoridad también. Sí, hay un bebé que lo tuvo ahora. En el proceso, imagínense que tuvo seis años para hacer todo lo que hizo. Cambiar medidores, cambiar papeles. O sea, yo estoy hablando con gente que tiene plata, que tiene poder, que tienen ustedes pueden... ¿Por qué dicen que tienen poder? Porque están en el gremio de petroleros. Y la gente del gremio los ayuda. Muchísimo los ayuda. Inclusive los abogados que tienen son del gremio. En el caso nuestro, para reiterar, ¿en qué contexto fue prestada la vienda? Porque ella era amiga mía. Míreme cómo... ¿Amiga suya? Sí, señor. Amiga mía. Y andaba dando vuelta con dos criaturas. Yo se la presté porque yo estaba en el proceso de un cáncer terminal de mi mamá y me tuve que ir a cuidarla. Yo jamás... Ella estaba en el velorio, en el medio del velorio de mi mamá y ya me habían cambiado los medidores. ¿Entiendes? O sea, esto es... En seis años hicieron todo lo que pudieron hacer en contra mí. Y yo estoy sola en esto. La justicia me dio... La razón vino, me acompañó. Es más, esto ya está dado por la Corte Suprema. O sea, lo más alto que hay... Porque esperamos un montón de tiempo para que ellos... Hay que efectivizar el desalojo ahora. Claro, ellos tienen que desalojar ahora. Y no sé por qué... Fíjese usted por qué traen ahora gente del instituto cuando yo viajé mil veces a Neuquén. ¿Entiendes? Y ellos estaban sabiendo que esto estaba en un proceso de usurpación. Todo el mundo sabe. ¿Usted tiene abonado a la vivienda? Sí, sí, sí. Y eso todo está aprobado. Todo lo que está hecho ahí. No sé. Desmiente totalmente lo que dijo la mamá de la chica. Sí, señor. Es la familia. Es la familia. Es la familia. ¿Qué va a decir? ¿Usted no hizo ningún documento de incomodato? No, señor, no. Ah, porque eran amigas. No, no. Nunca podía haber hecho eso si yo no desconfiaba de ella, ¿entiendes? No. O sea, ellos...